hola amigos de texetera esta es la caja del Huawei Mate Pro color mocha brown de 128 como muchos se preguntarán cuánto trae entonces el Mate 10 normal a secas tiene 64 de rom solamente y existe otra edición que es el mate 10 porche edition que es de 256 gigas de memoria rom la cual seguramente no llegará a colombia pero pues les contamos que existe bueno ahora vamos a ver los contenidos de la caja la caja es muy bonita como en las ediciones anteriores del mate ahora vamos a ver los contenidos en el interior está el teléfono cuyo diseño es novedoso muy hermoso con las dos cámaras la entrada usb c y como muchos se preguntarán dónde está la entrada 3.5 para los auriculares pues el temor de muchos es cierto ya no hay entrada pero bueno seguramente en la caja nos encontraremos con algún adaptador que nos permita básicamente conectar los audífonos o auriculares que vayamos a usar removemos esta tapa y acá nos encontramos básicamente dos divisiones que cuando las abrimos acá nos damos cuenta que no son dos sino tres entonces aquí encontramos el dongle o el adaptador de corriente pues como estamos en alemania tiene este look pero en latinoamérica va a tener el la entrada correspondiente entonces va de usb a usb c como lo vimos en el principio con la entrada correspondiente aquí está el adaptador 3.5 usb c los audífonos que muchos estarán preguntando pero bueno si ya no tiene la tradicional entrada 3.5 como son pues aquí está la respuesta van a usb tipo c tienen el control de volumen un diseño muy hermoso en donde ya no se tiene como en algunas otras marcas los adaptadores de silicona entonces es fácil usarlo sin tener que preocuparse porque se pierdan esos adaptadores ya no este diseño encaja en la tarea en la oreja o en el oído muy bien y vamos a ver qué más hay por aquí aquí hay una pequeña sorpresa muy interesante que se trata del bumper de silicona que encaja muy bien en el teléfono sin dañar la belleza del diseño del mate 10 pro bueno amigos de texetera próximamente les estaremos contando un poco más sobre este terminal las bondades y las cosas que nos nos gustaría que se mejoraran en la siguiente edición los esperamos en texetera.co